En el marco del Estado de Emergencia Nacional para enfrentar la amenaza del coronavirus, las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional de Perú realizan acciones militares en los siguientes escenarios. Cuando una persona transita durante el aislamiento social obligatorio, las Fuerzas Armadas procederán a denunciar en forma enérgica tres veces la palabra alto. Luego solicitarán el documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de que dicha persona muestre desobediencia o resistencia ante la autoridad, se procederá a reducirlo, detenerlo y llevarlo a la dependencia policial más cercana. Cuando un grupo de personas realizan actividades deportivas durante el aislamiento social obligatorio, las patrullas de las Fuerzas Armadas procederán a señalar que están atentando contra el Estado de Emergencia. Debe presentar resistencia o desobediencia a la autoridad. Se procederá a reducirlas, capturarlas y llevarlas a la dependencia policial más cercana. Cuando las Fuerzas Armadas detecten que se esté llevando a cabo un evento social, procederán a señalar a los responsables que es un evento totalmente prohibido. Si dicha persona muestra desobediencia o resistencia ante la autoridad, se procederá a aplicar la fuerza en forma progresiva para reducirlos, detenerlos y llevarlos a la dependencia policial más cercana. Cuando un grupo hostil intente realizar un saqueo en cualquier tipo de establecimiento comercial, las patrullas de las Fuerzas Armadas procederán a analizar una intervención para impedir dicho saqueo, reduciendo a los delincuentes, capturándolos y llevándolos a la dependencia policial más cercana. Cuando un grupo hostil intente atacar o ataque a miembros o patrullas de las Fuerzas Armadas con arma blanca o arma de fuego, las Fuerzas Armadas aplicarán el principio de legítima defensa, procediendo inicialmente a advertir el empleo de las armas, luego a emplear las armas en forma enérgica para evitar cualquier ataque. De ser necesario, se brindará la asistencia médica a cualquier herido o afectado. ¡Las Fuerzas Armadas, te pedimos! ¡Quédate en casa! Gobierno del Perú. El Perú primero.